Dos importantes obras de infraestructura serán una realidad en el norte del departamento gracias a la gestión del gobierno del Valle. Se trata del puente de Barragán en Caicedonia que conecta con el Quindío y la vía Sevilla-Lauribe en el sector de la Cristalina que ya fueron adjudicadas. Hemos trabajado de la mano para poder atender esta afectación de ola invernal que ha sufrido el Valle del Cauca en los últimos días. Ya está contratada la obra y la interventoría de esta intervención de dos puntos estratégicos. El punto de Puente Barragán donde vamos a hacer una recuperación del puente y el punto de la Cristalina entre Lauribe y Sevilla. Las obras incluirán una nueva estructura que reemplazará la que quedó afectada luego de la creciente del río en octubre de 2022. Son 180 mil personas que pasan aquí por este puente donde son siete municipios cordilleranos mal el transporte que hay de todas las personas de esta parte del surresidente colombiano. De verdad que algo que estamos esperando. También se ejecutarán las obras de rehabilitación vial a la altura de la Cristalina en Sevilla. Estos son corredores turísticos, corredores productivos muy importantes. Sector de la Cristalina, un sector que viene afectando la movilidad de nuestro municipio. Hay una restricción en muchos vehículos que tienen que trasladar productos y tienen realmente un sector altamente productivo. Por eso yo resalto la importancia. Los Vallecaucanos tendrán garantizados más recursos para la ejecución de proyectos de inversión social, gracias al buen manejo de las finanzas hecho por el gobierno departamental, que logró obtener más de 40 mil millones de pesos del acuerdo de reestructuración de pasivos. 44 mil millones de pesos de libre destinación que vamos a utilizar para inversión fundamentalmente en los siguientes temas. Primero, en infraestructura turística necesitamos fortalecer nuestra estrategia de Pueblos Mágicos, las rutas por el Valle. Vamos a invertir alrededor de 9 mil millones de pesos. Vamos a seguir con nuestro programa Valleín, es decir, de reactivación económica en todos los municipios. Vamos a invertir allí alrededor de 7 mil millones de pesos. El gobierno departamental desde ya calienta motores para lo que será su participación en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023, por lo que parte de estos recursos se destinarán al fortalecimiento del Valle Oro Puro. Alrededor de 18 mil millones de pesos los vamos a estar invirtiendo en proyectos deportivos. Recordemos que actualmente nosotros tenemos un gran reto de poner todas nuestras instalaciones a punto y de también tener una notable participación en los Juegos Nacionales que pensamos ganarnos. De esta manera, la administración departamental avanza con el objetivo de cumplir al cierre del 2023 con más del 95% de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo Valle Invencible. El gobierno del Valle hizo presencia en el programa de interpretación musical de la Feria del Libro Hispanoamericano en Miami, lo que permitió formar un convenio con la organización Mi Libro Hispano para que estudiantes de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de Bellas Artes puedan realizar prácticas o desarrollar trabajos para esta organización con sede en los Estados Unidos. Una forma de mostrar que esas herramientas que se les ha dado a estudiantes desde la universidad les va a servir a ellos para desarrollar su carrera, no solamente en Colombia, sino en otros países. Esta de verdad que es una gran oportunidad, es una gesta que desde la rectoría la doctora Consuelo Bravo ha adelantado para que se posicione esta gran institución de las artes, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Mi Libro Hispano realiza tres convocatorias importantes al año relacionadas con actividades de diseño en la que los ganadores podrán hacer una pasantía en Estados Unidos, que incluye etiquete aéreo y carta de invitación para que el ganador participe en el evento y presente su obra. Es una ventana donde se encuentran escritores latinoamericanos y que tiene una gran expansión para que nuestros estudiantes trabajen en la parte de la ilustración y en la parte gráfica de este fondo editorial. Es una gran oportunidad para nuestros estudiantes, para la comunidad de Bellas Artes y que esperamos que podamos mostrarle al mundo, esto es una gran ventana para que muestren esa creatividad. Esta importante organización se dedica al fomento de la cultura desde la literatura con más de 200 escritores de 23 países de habla hispana, a la que Bellas Artes acaba de sumarse. Valle siempre adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!